El Reino Unido seguirá compartiendo información con Washington, aseguró el miércoles la primera ministra británica, Theresa May, tras la polémica generada por sospechas de que el presidente Donald Trump reveló secretos a Moscú. Las decisiones sobre lo que el presidente Trump habla con quien va a la Casa Blanca son un asunto del presidente Trump. Seguimos trabajando con Estados Unidos y seguiremos compartiendo información de inteligencia con Estados Unidos, como hacemos con otros en el mundo, porque estamos trabajando juntos para encarar las amenazas que enfrentamos. La información que Trump habría pasado a los rusos en un encuentro con el canciller Sergei Lavrov tenía que ver con el plan del grupo yigadista Estado Islámico de usar ordenadores portátiles para colocar bombas en aviones comerciales. Según fuentes coincidentes, esa información fue ofrecida a Estados Unidos por Israel con la condición de no pasarla a nadie, ni siquiera a otros países aliados, para no exponer a la fuente. Trump defendió el martes su derecho absoluto de compartir con quien quiera hechos sobre terrorismo y seguridad aeronáutica.